Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Edelbaix, y muchísimas gracias a los navarros que me han traído aquí a hablar de algo que me apasiona. Dice Edelbaix que es mejor que me dejéis hablar y eso es peligroso. Si me dejéis hablar aquí nos puede dar la Navidad. Entonces, a mí me gusta que me interrumpan para, sobre todo, hablar de las cosas que os interesan. Y, como dice, ya me ha delatado ya la edad, ya me ha dicho Edelbaix que llevo 40 años de radiólogo. Entonces, claro, ya todo el mundo empieza a sumar y dice, este, el pelo ese que lleva, no, se lo ha pintado, ese es natural. Y sí, efectivamente, cuando al final de la vida profesional, pues uno estaba pensando en la jubilación y a ver si se va a dedicar al golf o se va a dedicar al tenis o a qué se va a dedicar. Entonces, pues me, en enero de mil, del 2013, pues me pasó una cosa que no me iba a pasar nunca en la vida. Porque si uno siempre tiene intuiciones, durante 40 años aquí lo que hace falta en la medicina es esto, lo que hace falta en la medicina es lo otro. Y luego no es eso que uno ha pensado y eso no es uno que ha pensado y ya dice, bueno, pues uno tiene intuiciones que luego nunca se cumplen. Y todos los médicos llevamos dentro un potencial premio Nobel, dice, esto lo voy a descubrir y me va a dar el premio Nobel por esto. Nunca pasa, nunca pasa. Y ya uno dice, bueno, pues no va a pasar. Y me quedaba una pequeña intuición y era la de, había hecho un recorrido sobre la emoción en la última década, compatibilizando con radiología. En la última década, iba viendo cosas, iba viendo cosas, se cumplían, pero hasta que no llega la eficacia, realmente no puedes hablar. Bueno, si quieres puedes hablar. Y con una cerveza adelante puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero no puedes hablar con propiedad. Y en enero de 2013 llegó la eficacia, hasta tal punto que yo me asusté. Tanto que me quedé de incógnito hasta el verano de 2014 que me hicieron una grabación. Porque yo sabía que en enero de 2013 lo que había descubierto era una cosa muy potente. Yo había pasado un periodo porque, bueno, siempre había estado en los desarrollos pioneros de la tecnología, cuando empezó la ecografía, cuando empezó el TAC, cuando empezó la resonancia, aquello me llevó a pasar de vivir de Elche a Sevilla, luego con el PET. Y últimamente había estado en un desarrollo en China que es un aparato que se llama IFU, High Intensity Focus Ultrasound. Los ultrasonidos enfocados de alta intensidad y los veía, pues como allí, pues un tumor de hueso, un tumor de páncreas, eran operables y estaba yo en esas. Entonces me hicieron un académico de Sevilla. Yo hablé no del PET, que era lo que hablaba en los últimos dos décadas. Me llamaban PETMAN y Paco PET y todo el mundo esperaba que yo hablara del PET. Entonces hablé del IFU China y aquello se expandió por la web y toda persona de habla hispana que tenía un cáncer de páncreas me llamaba. Y entonces acompañaba a China y en esos acompañamientos me di cuenta de que cuando estaba tiempo con una persona, digo, no ves, aquí abajo hay un problema emocional que se repite y se repite. Y entonces empecé yo a poner en Google cáncer emoción, cáncer emoción. Y bueno, empezaba a ver cosas interesantes. Y lo mismo que había hecho con la tecnología, que es ir buscando cuando alguien ha dicho algo interesante, ir a buscarlo al sitio donde esté. Y si alguien ha dicho algo interesante, leerlo. Entonces poco a poco empecé a hacer algo que he llamado el esquema de somatización corporal. Siempre que ponerle nombres así, cuanto más largos, mejor. Es decir, yo también me tocó hacer mucha ecografía por aquella época y entonces venía una persona, le hacía una ecografía. Señora, ¿qué le pasa? Pues que me duele la vesícula. A ver, digo, a ver, ¿cuánto tiempo hace que le duele? Pues hace, hace dos, hace dos meses. A ver, ¿qué le ha irritado a usted hace dos meses? Pues, pues es verdad, porque mi suegra, tal y cual, bueno, pues ya está, eso es, tal y cual, la bile... Cada cosa que le pasaba a alguien, yo veía la emoción que había detrás. Bueno, pues eso, pues está bien, pues a mucha gente le viene bien y yo eso lo tenía muy claro. Pero cuando la enfermedad era grave, le decía, bueno, pues tienes un cáncer de tal, es por esto. Y decíamos, sí, pero, bueno, y digo, bueno, pues si ya sabes por qué es, pues púrate, está, resuélvelo. Pero si la enfermedad es grave, veía que no, que aquello era como que tenía más consistencia. Entonces, un día tuve una intuición, dije, bueno, pues esto hay que, hay que bajar al inconsciente. Entonces dije, bueno, pues venga, vamos a ver qué cosas hay para bajar al inconsciente. Entonces tuve mucha suerte y la primera que elegí, aquello fue muy, muy, muy certero. Entonces empecé a mandar personas que tenían cáncer a estas personas que hacían un tipo de bajada al inconsciente. Porque nunca yo pensé que yo sería capaz, porque yo no, yo había, me había peleado con la tecnología, pero nunca con las personas directamente. Y entonces yo empecé a mandar y luego preguntaba a los psicólogos, oye, ¿le has hecho esto, lo has hecho lo otro? No, no, yo esto no. Bueno, hay que hacerle esto y lo otro. Y hubo un día que dije, bueno, voy a lanzarme yo. Entonces me lancé en enero de 2013 y empecé a cosechar éxitos. Pero éxitos muy asombrosos. Bueno, los éxitos nada más que los celebraba yo, que los veía yo y no tenía ninguna trascendencia. Pero yo dije, bueno, esto yo tengo que estudiarlo, que es lo que yo he hecho. Si una persona que tiene 37 años, lleva 17 años tomando medicación y está bloqueado y mirando al techo. Yo en dos sesiones lo he desbloqueado y está normal. ¿Yo qué he hecho? Si una persona tiene un cáncer, un liposarcoma que cada seis meses le operan, yo le bajo al inconsciente, revive una escena determinada y dejan de operarle, dejan de crecer. Si una persona que tiene una fibromialgia y digo, bueno, pues es que esto a mí me va a caer la más grande con esto. Porque esto no se soporta. Yo me callaba y empecé a estudiar filosofía como un loco. Yo no soy intelectual, pero yo sabía que me tenía que defender, que tenía que ponerme un día delante de auditorios como hoy y me iban a preguntar qué es lo que haces. Yo no puedo decir no lo sé. Entonces empecé a buscar en los filósofos dónde está la emoción. Y me encontré con la sorpresa de que los filósofos no hablan de la emoción, porque son hombres. Entonces los filósofos se han dedicado a hablar de la teoría del conocimiento, pero no de la emoción. Primera gran sorpresa. Hasta que descubro a una persona que para mí ha sido fundamental que se llama Edith Stein. Edith Stein es una mujer que quería ser psicóloga. Entonces ella, estamos hablando de 1900, de principios, y esta mujer muere en 1940 en Auschwitz, quemada porque tenía ascendencia judía. Y ella ve que la psicología que le están enseñando no tiene alma. Deja la psicología y se va con Husserl a estudiar fenomenología. Y es su mano derecha y no es catedrática porque es mujer. Y el último escrito que ella tiene, póstumo, que lo han sacado de unos cursos que ella dio del doctorado y apuntes suyos, se llama la estructura de la persona humana. Esa es mi base. Yo ahí encuentro qué es la persona y ahí encuentro qué es lo que hago. Entonces, si os parece, yo me voy a concentrar en decir, en primer lugar, cómo es la estructura de la persona humana. Si yo era médico y tenía delante personas, tengo que saber cómo es la persona. Luego, echando cuentas y viendo cómo había sido mi actividad profesional durante 40 años, yo me había dedicado a hacer las imágenes radiológicas de esas personas. Otro les había dado una medicación, otro les había hecho una cirugía, otro cada uno de un determinado órgano, de determinada especialidad y todos dentro de la medicina. Nunca los médicos hemos pasado al terreno psiquiátrico psicológico. Y los psiquiátricos psicológicos nunca han pasado al terreno del cuerpo. Entonces, hay una división ahí que será muy práctica, pero que no es muy real. La persona es la persona, valga la redundancia. La persona es una unidad. Y hay unos especialistas que saben de psicología, otros que saben del cuerpo, de la psique del cuerpo, y nadie trabaja el inconsciente. Y el inconsciente contiene la emoción. Esa primera afirmación, para que empecéis a tirarme tomates si queréis o que queréis, pero la emoción es inconsciente. La emoción no es consciente. Cuando una persona se pone roja, es porque ha tenido una emoción inconsciente de vergüenza. Y los demás perciben que se ha puesto roja. Y le dicen, oye, fulanito, que te has puesto rojo. Y dice, no, no, no. Y dice, sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Que te has puesto rojo. Los primeros que se dan cuenta que está avergonzado son los otros. Y luego él dice, pues sí, es verdad, tengo la cara un poquito roja. Y dice, pues sí, sí, sí. Pero como un tomate estás poniendo, pero qué me dices, pero tal. Son los otros los que se dan cuenta. Entonces, hay algo inconsciente dentro de la persona que se llama emoción que ha tocado el cuerpo. La emoción es inconsciente. Entonces, si yo tengo una emoción, toco mi cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay emoción. Y si hay cuerpo, hay un movimiento del inconsciente. Y ahora esto lo podemos extender a cualquier alteración del organismo. Cualquiera. Uno es que me he levantado y tenía un tumor. Es que me he levantado y tenía un eczema. Y tú no has provocado ningún movimiento biológico. Dice, bueno, es verdad, yo he provocado un movimiento biológico. ¿Qué movimiento biológico puedo provocar yo ahora mismo? Puedo mover mi musculatura estriada. Puedo mover mis brazos, mis piernas y mis párpados. Y yo tengo una habilidad especial que tiene poca gente, que es que puedo mover mis orejas. Pero no mucha gente puede mover. Tú lo estás viendo que yo puedo mover mis orejas. Pero nada más. Yo no puedo mover mi hígado. Yo no puedo mover mi riñón. Yo no puedo mover mis ganglios linfáticos. ¿Quién los mueve? Hay algo dentro de mí que los mueve. El sistema nervioso cerebroespinal mueve la musculatura estriada y nada más. ¿Quién mueve el resto del organismo? El sistema nervioso vegetativo. Decimos los médicos autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque hace lo que quiere. No lo controlamos. Y tiene un sistema nervioso simpático y otro parasimpático. El simpático quiere decir sin pazos. Compasión. Se compadece. Si tú estás avergonzado, se compadece y te dilata selectivamente la cara y te la pone roja. Para compadecerse. Y así sucesivamente podríamos ir analizando emoción por emoción. Si hay una emoción, hay un reflejo en el cuerpo. Si no hay emoción, no hay reflejo en el cuerpo. Y luego aparece un sistema parasimpático que deshace lo que ha hecho el simpático cuando esa emoción se acaba. Y así funciona. Yo sé que cuando estoy diciendo esto, pues ya... Yo sé que nunca había pensado esto que estoy diciendo. Pero toda la fisiología que yo he aprendido, pues proviene de grandes fisiólogos, pero sobre todo de un personaje que se llama Walter Bradford Cannon. Es el primer americano que coge los laboratorios europeos de Ludwig y se los lleva a Harvard. Toda la fisiología de la que bebemos los médicos está basado en los hallazgos de Cannon. Que describe la homeostasis, el sistema endocrino... Es el padre de la fisiología. El último artículo que Cannon publica, cuando ya es emérito, es la muerte vudú. ¿Cómo el gran Cannon habla de la muerte vudú? O sea, cuando el chamán de una tribu te dice que te vas a morir, te mueres. ¿Cómo es posible que una emoción de maldición del chamán te pueda llegar a matar? Cannon había estado en la Primera Guerra Mundial en Europa. Y Cannon había visto como el efecto fisiológico que tiene la emoción del miedo en los soldados. Él lo sabía. Se cayó, hizo su carrera convencional, pero antes de morir publicó la muerte vudú. Un artículo muy interesante. Para que explica lo que yo acabo de decir. Yo lo digo y puede no tener mucha autoridad. Esa autoridad sí. Entonces, ¿quién es el que mueve la persona? ¿Cuál es esa estructura interna de la persona que mueve mi cuerpo y lo enferma? Porque lo que nos preocupa aquí es la enfermedad. Es el centro de la persona que está dentro del inconsciente. Hay un centro en la persona que está ahí desde el minuto cero y es inconsciente. Cuando pasan nueve meses de embarazo, ese centro sigue mandando en la persona. Cuando nace y pasa nueve años de infancia, ese centro sigue mandando ahí. Y hasta ahora, lo único que tenemos dentro de la persona es inconsciente. Y el centro está activo. Y el centro es capaz de enfermar a un embrión y es capaz de enfermar a un niño. De siete a doce empieza a aparecer una cosa que le damos mucha importancia, que es la razón. Yo no se la voy a quitar. Pero es fundamental que no eliminemos de la persona el fundamento que apareció desde el minuto cero. Ese es el fundamento del edificio. Este edificio lo estamos viendo, pero tiene unos cimientos que no se ven, pero que nadie prescinde de ellos. En los cimientos de la persona están en el inconsciente y la persona empieza a funcionar con el inconsciente. Y hay un momento en que aparece el consciente. Hay una barrera entre el consciente y el inconsciente. Esa barrera es a la que se refiere el mito de Pandora. La mitología no es más que una explicación del inconsciente. Y cuando se habla del mito de Pandora se dice, se abre la caja de Pandora de la cual salen todos los males. Porque en el fondo está la esperanza, sigue el mito. Cuando yo bajo ahí al inconsciente, lo que hago es abrir. Abro y entro en una serie de vivencias inconscientes desde el minuto cero en los nueve meses de embarazo y en los nueve meses de infancia. Y yo percibo, y lo percibe la persona, como ahí empiezan a salir vivencias que sabía, que no sabía, que no sabía que eran tan... Y desde luego las vivencias de los nueve meses de embarazo nunca conocidas. Y te dicen, no sabía que esto había sido así. Entonces, cuando salen esas vivencias, llegas al centro de la persona, que es el corazón. ¿Cuál es el centro de la persona? El corazón, no el corazón físico. Es el corazón, le llamamos corazón, como le llaman los escritores antiguos a cualquier órgano de la mano, a cualquier órgano de la persona, lleva a toda la persona. O sea, cuando los antiguos hablan, mi mano no temblará. No estamos hablando de la mano, estamos hablando de toda la persona en una actitud de guerra. Cuando hablamos del corazón, hablamos de ese centro. ¿Por qué le decimos corazón a ese centro? Le decimos corazón a ese centro porque hemos dicho que el inconsciente, que es el que contiene la emoción, toca al cuerpo. Cuando toca al hígado, es que no me entero. Cuando toca al riñón, es que no me entero. Hay un montón de vivencias que tenemos y no nos enteramos. Pero cuando toca al corazón, nos enteramos todos. De pronto dices, es que se me acelera el corazón. He visto a fulanito y se me acelera el corazón. He visto a menganita y se me acelera el corazón. O me han dado un susto y se me ha paralizado el corazón. En ese momento nos enteramos. Diciendo, algo me ha tocado el corazón. Y por eso le llamamos corazonada. Y es una parte del cuerpo que cuando la toca la emoción nos enteramos. Y por eso le llamamos corazón por asimilación. Pero es un centro psíquico. O sea, estoy hablando, desde que he empezado, de dos partes de la persona, pero que no las quiero separar. Y es una parte física evidente y una parte psíquica no evidente. Yo os estoy mirando a vosotros y veo unas personas. Pero lo que tenéis cada una de las personas es más de lo que yo puedo ver. Hay una parte tangible y una parte intangible. Esa parte intangible tiene una parte racional y una parte inconsciente. Y esa parte inconsciente a la que no le hemos dedicado mucha atención es la central en nosotros. La que contiene la emoción y dentro de la emoción el centro de la persona. Estamos en un ámbito musical. Los artistas prestan mucha atención a esa zona. Los artistas saben expresar emociones. La emoción no se puede expresar por ninguna palabra. La palabra es una creación de la razón. La emoción no se puede expresar con ninguna palabra. Las palabras se quedan cortas. Tienes que ser un poeta, tienes que ser un músico, tienes que ser un pintor para expresar una emoción. Es una característica de la emoción. Es simbólica. La emoción no dice palabras. Entonces, ¿cómo se expresa ese centro de la persona si no habla palabras de forma simbólica? Cuando toca el cuerpo, toca el cuerpo de forma simbólica y te está transmitiendo un mensaje. Dice, bueno, pero es que yo pensaba que cuando yo estaba enfermo, pues es que me había fallado algo de mi cuerpo. Sí. Tú piensas eso como yo lo pienso porque somos producto de nuestra civilización. Y pensamos que podemos hacer que la persona es como un robot, como un reloj. Cuando el reloj se estropea, es que se me ha estropeado el riñón. Ah, ¿se te ha estropeado el riñón? Ah, pues cambio la pieza y ya está. Pues no, pero si tienes dos riñones. ¿Por qué se te ha estropeado uno y el otro no? No es que tengo las defensas bajas, pero... No, la defensa baja la tendrás para los dos riñones porque eres de riñón. Y te operan y recidiva en el mismo riñón y en el mismo riñón. Y en el mismo riñón seis veces, por cálculo de probabilidades, no puede ser. ¿No será que de forma simbólica, igual que toca el corazón, está tocando otro órgano que quiere decir algo? Por ejemplo, si a Nadal le duele la rodilla, ¿será que le ha sentado mal que le hayan doblegado en algún partido? Podría ser. Hombre, ha perdido pocos, pero ha perdido. Y todo es subjetivo. Ese que perdió le molestó. Puede ser. La rodilla siempre es un símbolo de doblegación. Pues si el saber popular dice, este hombre me crea mala bilis, y en chino tímido se dice vesícula pequeña, o sea, el saber popular sabe que la bilis y la vesícula tiene que ver con la rabia. Y si no os lo creéis esto, os podéis ir a urgencias el día 23 de diciembre, que queda el pasado mañana, y veréis que en urgencias está lleno de mujeres que les duele aquí. ¿Por qué? Porque están irritadas preparando la cena de Navidad. Entonces esto lo descubrí porque cuando hago ecografías, pues digo, señora, ¿esto cuánto tiempo hace que le duele? Y para sacarle una cifra concreta a una mujer, la mujer como vive más cerca de la emoción, vive fuera del espacio y del tiempo, pues te dice bastante. Digo, vale. Digo, bueno, ¿pero me puede decir cuánto? Dice, no, ya hace tiempo. Digo, bueno, ¿pero cuánto? Dice, pues mucho. Digo, bueno, ¿pero me puede decir cuándo tiempo hace? Dice, pues ya, tiempo. Digo, pero, dice, años. Digo, pero cien años. Dice, no, hombre, no. Digo, cinco años. No, hombre, no. Al final, bueno, ya. Cuesta mucho que te digan una fecha. Mucho. Y cuando le dice, bueno, ¿y cuándo le doy a usted, Dolores? Dice, el 23 de diciembre. Dice, el 23 de diciembre. Dice, el 23 de diciembre. Y no, porque nunca dice una fecha. Y el 23 de diciembre. Digo, claro, están preparando la cena de Navidad. Que ponemos todo muy buena cara, pero hay mucho más de fondo ahí. Entonces, te irrita. Hay muchas mujeres que se irritan. Entonces, si lo vas trabajando, te das cuenta que en el saber popular, en los refranes, eso está ahí. Dice, ¿cómo has llegado tú a ese esquema de somatización? ¿Cómo has llegado a eso? Pues, estudiando los animales. Estudiando los animales. Y tú dices, bueno, esto de los animales, nos estás hablando de cosas raras. Yo me empeño un poco en nombrar gente importante que ha dicho esto. Porque, claro, si lo digo yo, yo en el fondo soy un tío de Albacete. Yo he nacido en un pueblo de Albacete. Y dices, bueno, vas a ser tú el que nos digas aquí la verdad del Rocío. No, pero vamos a ver, recordemos todos. ¿De dónde es Iniesta? De un pueblo de Albacete también. Es decir, ¿no será que los vientos ahora corren por los pueblos de Albacete? Entonces, dice, ¿cómo lo...? Yo, en enero de 2013, me encuentro con algo que funciona. Hay que estudiar qué es lo que he hecho. Algo he hecho. Y hay que estudiarlo. Pero algo he hecho. Ahora tengo un amigo que es profesor de anatomía. Y le he dicho, mira, necesito que en un curso que voy a dar para explicar esto que hago, pues tú me des unas clases de embriología emocional. Me conoce de los aparatos y tal. Digo, mira, te voy a contar mi historia de los últimos años. Es que mira, he hecho esto. Te va a sonar raro. Le iba preparando. Mira, tú es que hago esto, lo otro. Y entonces, pues hablo con las personas. Y entonces, conscientemente bajo el inconsciente y le hago una exploración. Y yo le digo, este tío me va a decir que... Y me dijo una cosa muy interesante. Dice, mira lo que te digo. Yo lo voy a estudiar lo que me dices. Y lo voy a mirar y ya te diré, te contestaré. Dice, pero te tengo que decir que yo como investigador, si tú a mí me dices que has puesto una piedra encima de la cabeza de un tío con un tumor cerebral y se ha curado, mi obligación como investigador es investigar qué ha pasado ahí. Y entonces dije, a partir de ahora en todas mis charlas diré esto. Yo en enero de 2013 hice una cosa. Lo compruebo y se repite y se repite. Me callo. Sigo trabajando durante un año y medio y se repite y voy acumulando experiencia. Entonces me encuentro con... Voy buscando gente que haya dicho lo que yo estoy haciendo. Y me encuentro con una persona importante que se llama Jakob von Weskull. Es muy difícil. O sea, a toda la gente que voy a citar lo más difícil es aprenderse el nombre. Es el Fon y el Jakob es Jacobo. El Fon es un letón que se va a Alemania y es u-ex-kull con diéresis. U-ex-kull. Entonces este es el que creó el término medio ambiente que todos utilizamos. Fue él el que lo creó. Este fue el que creó una disciplina muy interesante para esto que es la etología, el comportamiento animal. Y este fue el que hizo famosa a la garrapata. Y diréis, vaya tontería lo estás diciendo. No. Porque el que tradujo al castellano a este hombre se llama don José Ortega y Gasset. Y entonces cuando lo tradujo, le hizo una copia a Weskull. Y le dijo, yo soy yo en mis circunstancias. Y Weskull lo que había dicho es, la garrapata es la garrapata y sus circunstancias. Entonces él hace famosa la garrapata de la siguiente forma. Dice, la garrapata tiene tres emociones. Una emoción es la de la luz que le hace subir al árbol. La garrapata ve luz y tiene una emoción de subir hacia arriba. Un estímulo le provoca una emoción y sube hacia arriba. Pum, 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 pum y sube al árbol. Y espera hasta que llegue la siguiente emoción. ¿Cuándo le llega la siguiente emoción? Cuando huele ácido butírico. El sudor de los mamíferos. Pasa un mamífero y desprende ácido butírico. Entonces la garrapata dice, ahí voy. Y se cae sobre el vertebrado. Ya lleva dos emociones. Y cuando está encima de un vertebrado, hay otra emoción que es, va buscando el sitio más caliente del animal. Que es en la tetilla, se va metiendo por ahí. En el corvejón. Y ahí dice, aquí me instalo. Fum. Y pincha ahí y empieza a chupar. Tiene tres emociones. Y Weskull dice, estamos en un mundo de la música. Y dice, la garrapata toca los tres instrumentos que le toca en la sinfonía de la naturaleza. Y ahora el mamífero toca los tres instrumentos y él habla de la sinfonía de la naturaleza. Que se conforma de las múltiples emociones de los múltiples animales. Y habla del medio ambiente y crea el medio ambiente. Entonces, la garrapata funciona, si le ponemos un polígrafo, con ondas alfa y ondas beta. Perdón, y ondas zeta y ondas delta. Tiene las tres ondas que nosotros tenemos en el inconsciente. Tú le pones un polígrafo a una roca y tiene una onda delta. Esto lo midió un catedrático, un rector alemán que se llamaba Hans Burger, 1940. Y dijo, he grabado las ondas cerebrales del cerebro de una persona. Y se rieron de él durante seis años. A los seis años lo aceptaron y ahora todos hacemos un electroencefalograma. Y él fue el que descubrió esas ondas. Pero es que esas ondas que él descubrió, la beta nada más que lo tenemos los humanos. Y cuando funciona la conciencia, funciona la onda beta. Y cuando funciona la inconsciencia por la noche, empiezan a funcionar las ondas alfa que tienen los animales. Las ondas zeta que tienen los vegetales. Las ondas delta que tienen los minerales. O sea, nosotros, dentro de nosotros, llevamos el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo mineral. ¿Dónde lo llevamos? En esa parte inconsciente, psíquica, inconsciente, que se forma en los primeros nueve años de vida. Y que es emoción. Y que la garrapata tiene emoción. Y que el girasol, cuando le da el sol y se gira, tiene emoción. Ese mundo emocional, inconsciente, lo llevamos dentro. Y cuando vas a un medio vegetal, te encuentras bien y te comunicas. Porque la onda zeta del vegetal entra en vibración con tu onda zeta, que la llevamos dentro. Que formamos parte de una sinfonía de la naturaleza, de un medio ambiente. Y cuando ves una roca y te emocionas, porque tu onda delta que la llevas, vibra con la onda delta del mineral. Y cuando ves un animal, vibras con el animal, con la onda alfa. De esas tres ondas, la zeta es la emocional. ¿Qué ha pasado? ¿Qué suerte he tenido yo? Pues mucha suerte. Porque todo el que ha bajado el inconsciente, ha bajado la onda alfa, animal. Yo hago sofrología y me voy a la onda alfa. Hago meditación zen y me voy a la onda alfa, animal. Hago reiki y me voy a la onda alfa. Voy bajando ahí a la onda alfa. Pero es que en la onda alfa no hay nada. Es una onda frontera. Hay que bajar a la onda zeta, que es la vegetal. Y esa onda zeta está dentro de nuestra persona desde el minuto cero. Desde el minuto cero tenemos la vegetal y la mineral. Entonces, esa onda zeta es la emocional. Es por la que cada noche pasa nuestro punto de interés durante cinco veces. Tú te duermes, te puedes ver el teledario, haces un poquito... Ya te vas de la beta y te vas a la alfa. Vas a la zeta y sueñas. Bajas a la delta, subes. Zeta, vegetal, sueñas. Alfa. Y vas así. Cada vez que pasas por zeta tienes el sueño REM, que se te mueven los ojos, que tal, que sueñas. Si el sueño es interesante, te lo haces saber al consciente, de forma espectacular para que te enteres. Y el hombre racional, que es todos los que estamos hoy aquí reunidos, dice, he tenido una pesadilla. ¿Una pesadilla? ¿Has tenido una información increíble y tú le llamas pesadilla? ¿Por qué? Porque no lo has pensado. O sea, en el fondo, ¿qué nos pasa a todos? Que no tenemos en cuenta esa parte inconsciente emocional que es la que nos domina. Yo cuando veo a un paciente le digo, dime somatizaciones que has tenido, posibles causas emocionales, ta, ta, ta. Nadie contesta nada de lo que yo pregunto. Pero hay una pregunta que no contesta nadie, que es, actos fallidos, dice, ninguno. O sea, que me dicen, ninguno, ¿no? Aquí yo he sido dueño de mis actos. Nadie tiene actos fallidos. Todo el mundo es dueño de mis actos. Y digo, vale, ya te espero yo aquí. Y ya cuando yo empiezo a explorar el inconsciente, empiezo a decir, oye, tú no has hecho nada de lo que querías hacer. Hombre, pero si yo me he casado con mi marido y aquello fue una corazonada. Digo, sí, mira tu corazonada de dónde sale. Os voy a decir un caso concreto de una persona que se casó, es que hay que decirlo, porque si no... Ha tenido siete relaciones en su vida, tormentosas, y los siete son gilipollas. Lo decía ella así. Entonces, en la exploración consciente del inconsciente digo, ahí está, está mirando a tu padre y tal, y mi padre, y mi padre dice, ¿qué sientes? ¿Qué transmite tu padre? Dice, es un gilipollas. Entonces, es decir, está improntada por su padre. Y entonces, cuando ve a un gilipollas, pero tiene escena de ver a una persona entrar en un cine y lo persigue detrás. Y es una corazonada. Es que no, es una impronta. ¿Y quién describe esto que yo hablo de la impronta? Una persona que se llama Conrad Lorenz. Si aquí hay algún alemán, se va a ir con la moral por arriba, porque todo se descubre en Alemania. Eso me pasó en una charla que di en Madrid y me la grabó un alemán. Y entonces se emocionó. Y los amigos me decían, lo conocemos hace 30 años y nunca lo hemos visto emocionado, porque todos los que citaba eran alemanes. El tío estaba que se salía. Y este Conrad Lorenz es etólogo, como Jakob von Weskull. ¿Y qué describe? Le dan el premio Nobel de Medicina. No premio Nobel de ninguna otra especialidad, ningún premio biológico. Premio Nobel de Medicina y Cirugía, 1973. ¿Por qué? Porque describe que cuando un patito sale del cascarón, lo primero que ve, se cree que es su madre. Y así le ha ido bien durante millones de años. Pero si en vez de su madre te pones tú, él se cree que tú eres su madre y se impronta. Entonces está ahí el patito con sus amigas, las patitas, las primas, y está comiendo gusanos. Tú pasas por ahí y él pierde toda la razón. Bueno, no tiene razón, el patito no tiene razón, pero pierde todo, no sé qué decir, pierde todo interés por cualquier otro y te sigue. Y tú te pones a correr y te sigue hasta la muerte. Eso pasa en las personas. Me dice una mujer, bueno, pero yo, usted no puede decir a mí que me pasa que todos los hombres que yo me enamoro son los que no me conviene. Digo, pues sí te lo voy a decir, porque tienes una impronta. Vamos a buscarla. ¿Por qué enfermamos? Muchas veces porque tenemos una impronta. Porque no somos dueños de nuestros actos, porque hacemos actos fallidos. Porque vamos improntados a hacer algo que no queremos hacer. Porque eso está antes de que nos llegue la voluntad. Cuando llega el uso de razón, tenemos entendimiento y voluntad. Pero antes estamos improntados. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es bajar en mi exploración del inconsciente, de forma consciente, ir bajando, bajando, hasta que encuentro esa impronta. Y entonces, me dice una mujer que ha tenido tres intentos de suicidio y que nadie puede con ella. Yo la bajo hasta el momento en que su madre sabe que está ahí. Entonces, ella percibe que su madre no la quiere. Llega un momento en que ella dice, ya no puedo más, y se intenta suicidar. Ella baja ahí, comprende que su madre, por una serie de circunstancias, no la quería. De forma consciente, revive ese momento inconsciente que es la primera herida que tenemos. La primera que sentimos es si nuestra madre no nos ha aceptado, que es muy normal. Hay veces que embarazos no vienen bien. Entonces, pero bueno, tú comprendes que tu madre en ese momento no te ha aceptado. Y al ser consciente de esa revivencia inconsciente, desaparece. La mujer de pronto me dijo, he dejado de tomar todas las medicinas. Digo, en un momento que yo no le había dicho que he dejado de tomar las medicinas. No, no, es que quiero ser yo misma. Perfectamente, perfectamente. Y cuando volví a su pueblo le decían, ¿a qué clínica ha sido? Un doctor y tal. Y dice, no, no, qué clínica de belleza. De belleza. O sea, una de las cosas que he notado en las mujeres, los hombres en ninguno, pero las mujeres en todas, es que después de explorar el inconsciente y de llorar y de sollozar, salen más guapas. O sea, les cambia la cara. Entonces, se había alivado de un sufrimiento que le había llevado toda su vida por una impronta inconsciente. Entonces, en el fondo, ¿qué es la enfermedad? Es un mensaje simbólico que nos llega desde el centro de nuestra persona para que cambiemos en algo. Es simbólico. Y el símbolo es una cosa que no la tenemos, no está de moda. No sabemos entender el símbolo. Los artistas funcionan con símbolos. Los artistas no están muy preciados en nuestra sociedad. Es simbólico. Igual que el sueño es simbólico. Una persona sueña y dice, no, es que me persigue un fantasma. Todas las persecuciones del fantasma las transformo y es su padre que quiere que estudie, que saque buenas notas. Hay un fantasma, hay un monstruo ahí a los pies de la cama. Lo transformo y es un ser querido que viene. Entonces, ¿qué pasa con los sueños? Que son simbólicos. Entonces, si tú coges la tenaza de una enfermedad más un sueño, sabes perfectamente qué mensaje te trae desde el centro de tu persona, que es el que tiene el 100% de tu información. Y te la trae, y la conjuntas y sabes qué te pasa. Con bastante probabilidad, más o menos, sabes por dónde andan los tiros. Si la enfermedad es suave, se resuelve ahí. Me duele la rodilla derecha y he perdido el partido de pádel con mis amigos. Y he tenido un sueño de que normalmente volaba, cuando uno vuela en los sueños es que tiene la moral alta. Y que no puedo levantar el vuelo. Pues dice, tío, cálmate, no vas a ganar todos los partidos de pádel de tal y de cual. Bueno, el que le cantó a Freud cómo funcionaba el inconsciente se llamaba Georg Grodeck. Es muy difícil el nombre este, Grodeck. Era médico. Y le dijo, sí, bajamos al inconsciente, le decía a Freud, vamos a curarle las enfermedades físicas. Bueno, le llamó, le escribió el libro del ello, que son cartas que escribe a una supuesta señora, que la supuesta señora es Freud. Y le explica, entonces Freud se queda con el conocimiento y dice, el ego y el ello. Y publica eso. Pero el ello viene de Grodeck. Y no se enteró muy bien. Entonces, Grodeck sí que lo sabía. Y Grodeck era médico. Intuyó esto. Entonces, hay mucha gente que ha ido por ahí. Entonces, en el fondo, ¿la persona qué es? Tiene una parte inconsciente que otra mujer en la que me baso, que se llama Hildegarda von Wingen, siglo XII, la compara con una casita. Es como si nosotros lleváramos todos dentro de nosotros como una casita. Dice ella, sin comunicación. No tiene puertas, ni ventanas, ni chimeneas. Entonces, esa casita la tiene el animal. Pero el animal es que no tiene ningún medio externo al que abrir esa emoción. Entonces, el hombre encima de esa casita tiene un mundo racional. Pero o comunicamos los dos mundos, el racional y el emocional, o estamos desarmonizados. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio que tenemos que hacer? ¿Y qué hago yo cuando hago una exploración consciente del inconsciente? Abrir esa caja de Pandora. Comunicar. Hacerle a esa casita una chimenea. Y por esa chimenea aparece una comunicación con el entendimiento racional y le mete sueños. ¿Cuándo? Por la noche. Cuando está dormido. ¿Qué hace el hombre cuando se despierta a medianoche? Enciende la luz, mira a ver la hora que es y se va al baño. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué más te da la hora que sea? ¿Y por qué tienes que ir al baño? Es decir, quédate ahí. Quédate ahí sin mover una ceja y mira a ver si te ha despertado el inconsciente. ¿Qué mensaje te quiere traer? Mira a ver qué mensaje te quiere traer. Bueno, pues va al baño. Otra vez se duerme. Otra vez baja a la hora y media. Otra vez pasa por la onda Z y la vuelve a despertar. Dice, es que otra vez tengo que ir al baño. Pero te quieres quedar ahí. Si te ha despertado, te ha despertado el mundo Z para que comunique Z con Beta. ¿Cuál es el arte de las personas? Comunicarlo. ¿Cómo lo puede comunicar de forma natural? Con el sueño. Con el sueño. Te despiertas y vienes a ver lo que has soñado. A ver qué soña hoy. Entonces, el hombre occidental, como es muy listo, dice, ah, pesadillas. Venga, rápidamente, a ducharme, a vestirme, a fitarme y a la oficina. ¿Qué hacía un romano? Un romano era más listo. El romano no iba a la oficina en cuanto se despertaba. El romano cuando se despertaba encendía un ciril. El lucubrum. Y se dedicaba a lucubrar. Entonces, no digo yo que llegue a estar a la oficina, pero un poquito de atención a lo que uno ha soñado. ¿Qué otra cosa tiene el hombre para conocer ese mundo inconsciente? El invierno. El mito de Perséfone, que la rapta Hades y la lleva al infierno. Y luego, bueno, viene Hermes porque Deméter hace una hambruna. Toda esa historia. Pero Hades le deja como unos granos de granada. Y ella se toma tres. Entonces, la castigan y tienes que volver al inframundo tres meses de invierno. ¿Qué quiere decir? Que durante los tres meses de invierno que hace frío, que nos pongamos en la chimenea a contarnos cuentos, mitos y que bajemos ciclos. Que no estemos tan activos en los meses de invierno. Que nos contemos cuentos y fantasías que son la forma de llegar al inconsciente. Y que estemos más cerca del inconsciente. El hombre occidental lo que ha hecho es decir, venga, vamos a ponernos luz eléctrica y trabajamos los tres meses de invierno. Bien. Los domingos, los sábados o los viernes, cada religión ha dicho descansar. ¿Pero qué descansar? Venga, no trabajéis y armonizaros el consciente con el inconsciente, el corazón con la razón. Armonizaros. Y hay otro método que solamente tienen las mujeres de armonizarse. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen más emoción que los hombres. O sea, en el esquema de Dietestein, ese centro de la persona, en el hombre está más arriba que en la mujer. En el hombre está más cerca de la razón y en la mujer más cerca de la emoción. La mujer lleva más cerca de la emoción porque lleva sobre sí la maternidad. Y la maternidad tiene que entenderse con un ser nuevo que solo tiene onda Z. Entonces, ¿cómo se entiende? Con la onda Z, con la intuición. Dice, el niño ha dicho, ah, es que tiene sed, pero bueno, se ha dicho ah. Dice, ah, es que no, ¿qué quiere comer? Bueno, pues se ha dicho la misma, pero la madre lo entiende porque no lo entiende con palabras. Entonces, la mujer tiene más emoción. Entonces, tiene un mecanismo que le obliga a una armonización extra, que es durante la regla. Durante la menstruación, la mujer está más cerca alfa Z de beta. Pero claro, eso es un ancordio para la civilización occidental. Venga, pues venga, un parche aquí y ya no tengo regla. Muerto el perro, se arregló la regla. O sea, hemos creado una civilización que se ha olvidado de la emoción. Y la emoción es inconsciente. Con este esquema de la persona, yo empiezo a trabajar en el mundo inconsciente. ¿Cómo lo hago? Me encuentro una persona que es española, que es español, tiene 84 años, y que hace 40 años que lleva investigando el mundo Z. Entonces, yo lo cojo con 84 años, él me dice, yo estoy cansado ya de la vida, pero vivió dos años más para comunicarme a mí. Bueno, imagino que sería porque tenía que vivir, pero yo aproveché para conocer el mundo Z. Entonces, este es un hombre que en sus investigaciones se va a vivir con los Aucas al Amazonas. Entonces, él tiene como muy definido cómo es el mundo Z. El mundo Z es un mundo donde no hay tiempo ni espacio. Entonces, yo lo que hago con las personas, después de conocer mucho el esquema de somatización, los sueños, las constelaciones de muñecos... Entonces, tengo muchos datos, le hago una exploración consciente del inconsciente. ¿En qué consiste? La cosa más sencilla del mundo. Cuando yo empecé a decirlo esto hace un año y medio, decía la más sencilla del mundo. Ahora tengo que decir que es muy difícil, pero a mí me parecía muy fácil. Entonces, a mí me han llamado aquí a que venga aquí, hablo aquí y tengo que hablar donde me llamen, porque creo que tengo que transmitir este conocimiento y formalizarlo. ¿Cómo lo hago yo? Pongo una persona con los ojos cerrados porque no quiero que utilice la razón. Y la vista es lo más racional que tenemos. La vista es un órgano que lo tenemos muy desarrollado los humanos, los animales son medio ciegos y los hombres dependemos mucho de la vista. Los ojos cerrados. Y no utilizo otro verbo que el llegar. Porque llegan cosas a la mente, del consciente y del inconsciente. Pero no quiero que utilice ni el entendimiento ni la voluntad. Y le empiezo a preguntar, ¿qué siente? Y siempre me preguntan, pues, hay una escena que mi padre le pega a mi madre, ¿y tú qué sientes? Dice, yo pienso que mi padre no tenía que haberle pegado. Eso es lo que piensas. ¿Qué sientes? Pues yo me quiero ir de ahí. Eso es lo que quieres. ¿Qué sientes? Y el hombre accidental se queda como diciendo, el moya me está torturando. Pero digo, entonces al final dice, pues yo siento miedo. Ya se cree que ha acabado la cosa. Entonces digo, no. ¿Dónde lo sientes? No me da igual sentir el miedo en la cabeza, que en el corazón, que en las manos, que en las piernas, que en la barriga. ¿Dónde lo sientes? Entonces tengo una emoción que ha dicho miedo, pero no lo define y lo siente en la barriga, lo siente en las manos. Entonces, siguiendo esa emoción, yo voy bajando como teseo por el laberinto de Minos, buscando al Minotauro. Voy bajando, bajando, con ese hilo. Te va a llegar una escena que tienes diez años, ya has tenido una escena que has sentido lo mismo. Entonces llega una escena cada vez más baja hasta que consigo meterlo en los nueve meses de embarazo. Y llego a la raíz. Es decir, si tú estás marcado por esta emoción, te saco la raíz en la que te marcaste en los nueve primeros meses. Y a partir de ahí te digo, ya te va a llegar otra, el enlazo con una actual. La impronta la tenemos todos en los nueve meses de embarazo. Y luego, durante los nueve años de infancia, nos remarcamos. Y aparecemos en la vida consciente diciendo, aquí estoy yo, no tengo ningún acto fallido. Diciendo, tienes un montón de cosas ahí abajo. Y la labor mía es, voy a bajar. Y ese corazón que tú tienes, ese centro de la persona que era perfecto y que te capacitaba para hacer una cosa concreta, esta serie de improntas que te han pasado te desvían y te enferman. Te dice el mismo centro, tienes que cambiar. ¿En qué tienes que cambiar? Según la enfermedad, según el sueño, en algo. Como digo, si la cosa es leve, puedes cambiar. Si la cosa es grave, bajas ahí. Y entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que cambiar en esto y en esto. ¿En qué tengo que cambiar? Primera cosa que me encuentro, que no hay dos iguales. No hay dos esquizofrenias que sean iguales. No hay dos fibromialges que sean iguales. No hay dos asmas que sean iguales. No. No hay un esquema concreto. ¿Por qué? Porque otro desarrollo importante que hace Dietstein es el desarrollo de la individualidad. No hay dos personas iguales. En medicina siempre me han dicho que no hay enfermedades, sino enfermos. Pero al final, ¿cómo yo distingo uno de otro? Tengo que funcionar por protocolos. Cuando bajo ahí, siempre es un individuo. Ahora hay personas que están intentando aprender esta técnica y bueno, pues ponerlos a mi lado y ver qué yo hago. Entonces se ponen a mi lado y bueno, estoy haciendo una serie de cosas y yo cambiaba. Y bueno, entonces que eres un brujo que cambia. Yo no soy brujo, yo soy de Albacete. Hombre, soy un brujo yo. Entonces yo, ¿qué haces, qué haces? Y pensando, he descubierto una cosa que lo hacía sin saber que lo hacía. Si yo voy a una persona y todo lo que va saliendo ahí en la exploración son cosas que yo ya conocía, me pongo nervioso diciendo, no, aquí hay algo que tal. Entonces empiezo a cambiar la exploración. Voy por aquí y por allá, ¿no? Empiezo a cambiarla, me pongo nervioso hasta que aparecen cosas que yo no me esperaba. O sea, cuando bajas al inconsciente de una persona, lo importante es asombrarse. Y cuando acaba la exploración le dices, bueno, abre los ojos, te mira como diciendo, qué raro soy. O no, qué raro, sino cómo soy. Y yo le miro, cómo eres. Y ese momento es único, es único, ha descubierto su identidad. Tú le has ayudado a una persona a que se conozca a fondo. Se conoce a fondo. Él es el que ha tenido la vivencia, ¿eh? La gente dice, bueno, está consciente. Y digo, bueno, yo sé lo que él me ha dicho. Él me ha dicho que estaba ahí su abuela, muy cariñosa, pero tal. Pero luego lo que me dice ya después, dice, mi abuela tenía al lado un armario, que por cierto, un armario que estaba lleno de piojos, de no sé qué. Luego te dice, no sé qué, además llevaba la boina. Te cuenta un montón de detalles que él ha vivido. Él lo ha revivido, esta vez de forma consciente. Y solamente esa revivencia, muchas cosas de forma espontánea desaparecen. O sea, es muy frecuente que la gente me diga, oye, que me has curado el dolor de la columna. Y tú no me dijiste que te dolió la columna. Sí, me ha dolió siempre. Y él fue salido de allí y se me curó. Oye, que me has curado las varices. Me dijo una mujer. Dice, ¿cuándo te he curado yo las varices? Pues no tengo varices. Y a ver, entonces yo lo que hago entonces es estudiar, a ver, en qué momento... Ah, aquí. Digo, ah, ya sé curar las varices. Entonces así voy aprendiendo. Me voy encontrando un mundo ahí, que me decía una compañía, que realmente lo que tú haces es nadar por el fondo del mar. Normalmente en superficie tenemos el mundo racional y cuando tú bajas al fondo del mar, es otro mundo. O sea, hay peces, hay corales, hay otro mundo. Es otro mundo que no es lineal, no es superficial, tiene sus cosas y es un mundo. Y ese mundo, ¿qué me he encontrado? Que las personas, en su gran mayoría, enferman porque quieren demasiado. Es bonito. Pero hay que decirles a muchos, oye, no quieras tanto a tu madre. Que tú no eres la madre de tu madre, tú eres la hija de tu madre. La hija de tu madre suena mal. Pero ponte en tu sitio. Oye, que tú no eres el padre de tus hermanos. Deja a tus hermanos, que tú no eres el padre, es que yo era el hermano mayor. Bueno, pero ya el hermano mayor ya no lo eres, ya tenéis todos 60 años. Oye, que tenemos unas disarmonías que son fruto de la infancia que hemos llevado y que nos afectan y que es superior a nuestras fuerzas. Entonces, cuando tú bajas ahí y descubres la impronta que tienes, dice, bueno, pero es que yo estoy repitiendo, repetimos esquemas de personas que hemos conocido. Dice, bueno, es que está ahí mi tía Pepita, que es que estuvo siempre cuidando a sus padres y estuvo ahí esclavizada y sus hermanos no la cuidaban, ni la cuidaba ella sola y además le reñían y tal y cual. Y de pronto descubre que ella está haciendo lo mismo, porque de pequeñita se miraba. Por ejemplo, otro que me viene a la cabeza, una mujer que tiene una vida pues muy enferma y muy desgraciada y todo proviene de que hay un momento que es un bebé y su abuela le dice, le dice, no, le piensa y le dice, qué feita eres, le dice, qué feita eres. Y entonces, claro, la abuela decía que ella que era muy guapa y se sentía muy guapa y a la niña le dice, qué feita eres. O sea, los niños, los bebés son capaces de leer el pensamiento de la gente que está en la habitación. Entonces, lo leen perfectamente. La gente que está fuera de la habitación no, los bebés. Entonces, la niña leyó perfectamente y anda con el complejo de feita toda su vida. Y eso le ha condicionado muchísimo. Cuando ya lo ve, pues para que ya llegamos con una edad. Pero, bueno, he visto algunas caras. O sea, el niño recién nacido es capaz de leer lo que está pensando todo el mundo en la habitación. Entonces, hay una escena muy frecuente que es la madre cuando ya no puede más y está harta, se va a mover el carrito del bebé, pero realmente es para refugiarse ahí y está llorando. Entonces, los bebés se tragan todas las preocupaciones de la madre. Entonces, los pobres bebés se les llega allí. Las madres no saben cómo beben la emoción, cómo se la beben los bebés. Pero los embriones se beben las emociones de todos los que están alrededor. A un bebé, por ejemplo, que está... a un niño que es adoptado y que él tiene interés de saber dónde ha nacido, yo lo saco fuera y entonces ve por primera vez a su madre, a su padre, a la gente que está allí, lo saco a la calle, le digo que mira a ver en qué calle es. Tengo problemas cuando las calles son chinas porque no saben decirme leer, pero los rusos sí, pues me van diciendo. En Hispanoamérica no hay problema, me dicen dónde ha nacido. Vuelvete y se ven en qué número han nacido y ya tienen la dirección. Ahora busca si quieres buscar, ¿no? O sea, la percepción de un embrión puede ser de un kilómetro. Y decir, bueno, pero esto que nos cuentas es raro. Es raro si no se hubiera contado previamente que tenemos la onda alfa animal dentro de nosotros. O sea, es muy frecuente ver que un perro se levanta y a los cinco minutos llega el amo. Ni lo ha oído, ni lo ha sentido, ni lo ha olido. Pero la onda alfa y la onda Z han funcionado, lo ha percibido. Una madre se levanta y dice, ¿qué? Mi hijo está mal, va allí y tiene fiebre. ¿Cómo lo ha percibido? La onda Z. La onda Z nos comunica. No es que sea un inconsciente colectivo, como decía Jung, no. Es que yo he bajado ahí y entonces me comunico con los demás. ¿Qué es lo que nos comunica a los humanos? La emoción. En parte, si te fijas, hay muchos enfermos psiquiátricos que tienen menos enfermedades físicas. Es una forma de retirarse del mundo, efectivamente. Bueno, es lo que he visto. O sea, que una emoción te lleva a una enfermedad física o psíquica alternativamente. Pero se ve, efectivamente, que es una defensa. Es decir, yo me sobrepasa y entonces me bloqueo. Yo hago un bloqueo psíquico porque es una forma de bajarse del tren. No porque sean psicópatas tienen menos dificultad para esta técnica. No. O sea, la dificultad que he encontrado es si ellos quieren cambiar. O sea, yo tengo pacientes que cuando llegan ahí abajo ven en qué tienen que cambiar y es claro. El problema que tengo es que ese psicópata está viviendo una vida que, a lo mejor, siempre hay en el enfermo psíquico un interés de bajarse del tren. Entonces, oye, tú te puedes armonizar bien y te puedes eliminar este bloqueo que tienes aquí. Pero entonces tienes que enrolarte en la vida laboral y hay gente que no quiere. Ese es el único inconveniente que he encontrado, ¿eh? No he encontrado otro. Pero lo he encontrado en enfermos físicos. O sea, gran sorpresa, lo que he dicho antes, ¿no? Pues las personas se enferman porque, en la mayoría de las veces, porque quieren demasiado y quieren donde no tienen que querer. Es decir, hay una parte racional de comportamiento que tú puedes controlar y puedes controlar incluso los sentimientos. Porque un sentimiento es una emoción racionalizada. Cuando yo les pregunto y me dicen, oye, yo siento miedo, realmente me está hablando de un sentimiento que todavía no me vale. La emoción está en el inconsciente. Entonces, hay cosas que asombran. O sea, tú, lo que está ahora mismo en el ambiente y cuando lees algo, y muchas personas me dicen, mira, este dice lo que tú. Y digo, po, este no dice lo que yo. Yo estoy hablando de que la emoción es inconsciente. Entonces, necesitas que alguien te ayude a bajar al inconsciente. Porque tú no eres consciente de que todo lo que te pasa es que tu madre no te aceptó cuando se enteró que estaba embarazada de ti. Y de ahí viene, por ejemplo, una claustrofobia que tengas ahora, una psicopatía o una parálisis. O sea, una emoción ahí abajo puede dar un síntoma físico o psíquico. Y siempre, ya te digo, que lo que tengo siempre es asombro. Después de estar, yo estoy mucho tiempo con ellos, estoy tres horas, y les digo, pues no sé nada. Vamos a hablar con la niña que llevas dentro. Yo con quien hablo es con la matriusca pequeñita que está ahí dentro. Todos tenemos aquí una forma, pero hace diez años tenemos una forma, una muñeca dentro, y hace otros diez, otra más pequeña, otra más pequeña. Esa pequeñita que está ahí es la que lo sabe todo. Y hablo con esa. Y esa es inconsciente, y esa es emocional. Entonces, lo que hay por ahí es, en el fondo lo que dicen, mi mente puede sanar, tu mente no te puede sanar. Porque tu mente no sabe nada de sanación ni de enfermedad. La mente no es la que sana. Yo con mi mente no toco mi hígado. ¿Quién toca mi hígado? Pues una emoción de que tengo que tener la despensa llena. Porque en el fondo el hígado es lo que... Pero tampoco es decir nada, porque la despensa llena para una persona, para otra, hay un alambiqueo ahí emocional, personal, único, individual, que lo tiene que revivir la misma persona. Pero ese ejercicio es inconsciente. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo llego ahí? A mí me parece sencillo. No es sencillo. No es sencillo porque tengo personas que están intentando aprenderlo y me encuentro con detalles que les cuesta. Por ejemplo, una cosa que les cuesta, iba a decir, hacer el tonto. Porque yo cuando hablo con la muñequita que lleva ahí dentro, hago el tonto. Y digo, ya te va a llegar una niña, una niña pequeñita, ¿y cómo es tu niña? Entonces, claro, eso cuesta un poco hacer el tonto. Y es un poco de clamar, pero tienes que ponerte de acuerdo. Tú no puedes decirle a la niña esa, ahora te va a llegar una niña. ¿Cómo es la niña? La niña es pequeña. No puedes hacer así porque tienes que tontear. Y dices, ¿y la niña? ¿Y cómo es? ¿Es gordita o es canijilla? Es canijilla. ¡Uy! Canijilla. ¿Y cómo va vestidita? Lleva un vestidito. ¡Uy! Qué vestidito. ¿Qué hacen las niñas? Entonces, eso cuesta. Eso y otras muchas cosas. Identificar cuáles son las cualidades del mundo Z. Y luego tienes que sincronizarte, tienes que empatizar con la persona. Y además estar dispuesto a que la persona es la que manda, esa niña es la que manda. El otro día ya iba yo a acabar y el inconsciente sabía que yo ya iba a acabar y me iba porque es un símbolo que pongo al final ya para irme y me dice la mujer, no es que me duelen mucho las piernas. Y digo, un momento. El inconsciente me está diciendo, no te vayas para como ya, no te vayas todavía. Entonces, me digo, vale, pues te va a llegar una escena que has sentido mucho dolor en las piernas. ¡Pum! Y ahí llegó la escena que tenía que llegar y que yo no la había vislumbrado. Entonces, esa niña de ahí, hay que llegar a esa niña. Y esa niña está muy lejos del consciente, del comportamiento, de lo que tú quieres. Todo eso ayuda, ¿eh? Y mucha gente ha hecho mucho trabajo antes de llegar. Pero, al final, es la revivencia personal e individual. Tú tienes grabado en tu onda Z, tienes ahí la caja negra desde el minuto cero. Está grabado todo. Funcionamos como si la única memoria que tuviéramos es la consciente, ¿no? Tenemos una memoria inconsciente y está grabado todo. Como dice ella, lo primero son las sensaciones. No hay nada en la razón que antes no haya pasado por los sentidos. Pasa por los sentidos. Los sentidos estimulan la emoción. La emoción toca al cuerpo. Y ahí hay un juego. Y parte de ese juego pasa el filtro a la conciencia. Y mucho otro queda ahí. Entonces, cuando tú le haces una exploración, tú revives cosas que están grabadas ahí. Y si en ese momento sentiste dolor en las piernas, en ese momento lo vuelves a sentir. Una de las cosas que más llama la atención es decir, oye, es que he sentido el calor en las manos. ¿Qué siento? Es que una mujer que me decía, bueno, un problema con la niña, tal y cual. Digo, entonces tú has debido tener pinchazos en la mama izquierda. Estás hablando, eres diestra, estás hablando de un tema de tu niña, lo lógico, en la mama izquierda. No, 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 me dice. No, 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 no. Es una cosa que me dicen mucho las mujeres. Porque cuando un hombre le pregunta a alguna mujer, te dice, no, 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 no. ¿Sabéis por qué Beethoven compuso la quinta sinfonía? Porque estaba harto de que su mujer le dijera, no, 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 no. Entonces, bueno, siempre te dicen, no, 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 no. Entonces, yo le hago la exploración consciente del inconsciente, la bajo ahí y me llega una escena que estoy yo jugando y mi madre me grita. ¿Y dónde lo sientes? En la mama izquierda. Pero entonces se retuerte de dolor. Bueno, pues te va a llegar, aumenta ese dolor, porque es un dolor psíquico. Y yo le digo, aumenta lo que me duele. Pues aumenta lo que te va a llegar otra escena que has sentido lo mismo y eres pequeñita. Entonces, pues aparece otra escena que ella está con la gata de los Reyes Magos y mi niña se cae y yo siento miedo de que tal. ¿Dónde lo sientes? En la mama izquierda. Y media hora después de acabar la exploración, todavía, es que todavía me duele aquí. Digo, es que el inconsciente castiga, eh. El inconsciente castiga muchísimo. Yo lo que hago es, cuando hago la entrevista previa, empiezo a lanzar machadas. Digo, a ti lo que te pasa es esto, va a ser por esto, va a ser por lo otro. Ya, cuando he acabado de decir machadas, digo, mira, no tengo ni idea de lo que te pasa. Todo lo que he hecho ha sido para picar a la niña que llevas dentro, a la muñequita pequeña, para que ahora se enfade y me diga la verdad. Y lo que quiero saber es la verdad. Entonces, tú lo tienes grabado. No te lo tiene que decir nadie. Los nueve meses de embarazo, nadie te dice lo que ha pasado. Lo tienes grabado ahí. Entonces, yo cuando hago una escena del inconsciente, digo, bueno, vale, a ver quién hay ahí. Pues hay un perro de no sé qué y hay un mueble de no sé cuánto. Empieza a decir cosas. Ahora vete a tu madre y dile si tenía un perro de esta manera o si tenía un sillón de la otra. Es verdad. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo he estado ahí. ¿Para qué se convenza? Porque cuesta convencerse. Tú lo tienes grabado. No te lo tiene que decir nadie. Y lo revives y sientes lo que sentiste en aquel momento. Eso lo notas. Cuando te viene alguno teatrero, tú lo notas. Entonces lo cortas. Dices, oye, aquí teatro, pero lo notas. Hay gente que le gusta el teatro o gente que aparece dentro de esto. Esto no es. Este tipo de exploraciones se han venido haciendo toda la vida pero con un punto teatral y espectacular. Y mucha gente aparece y tal, pero tú lo notas y lo cortas. Déjate de historia. O sea, tú tienes la cara de la persona y ves que la emoción es auténtica y la forma de hablar. Y cuando viene alguno así espectacular, lo cortas. Generalmente es el espectáculo. Y tú ves cuando se emociona, cómo se le pone la nariz roja. Hay cosas que la persona no puede dominar y tú la estás viendo. Pero lo hago. Mucha gente lo dice eso, ¿no? Algo muy frecuente que son los abusos. Dicen, bueno, pero esto es así. Pues mira, yo no te he inducido nada. Yo estoy aquí. Vete a tu amigo y vete al vecino y dile a ver si fue así. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que ha aparecido aquí. No hago su gestión. Hago un poquito de... Claro, yo para estimular a esa niña o al niño que llevamos dentro, yo lanzo símbolos. Entonces cuando lanzo un símbolo, la razón se queda ahí como diciendo no sé qué hacer con este símbolo. Pero el inconsciente se excita y entonces empieza a sacar muchas escenas que tienen que ver con ese símbolo. Entonces yo sé que todo lo que aparece ahí tiene que ver con ese símbolo. Pero a veces lo que hago es hacer otros símbolos que no están condicionados a ver qué sale, ¿no? ¿Cómo estimulo al que el inconsciente hable? No hable, sino que se exprese. Entonces hay unos símbolos universales, como por ejemplo... Vamos a ver, la definición de símbolo no es fácil, pero la mejor definición de símbolo es aquello que expresa lo que no está ahí. Entonces una piedra es un símbolo universal. Porque tú pones una piedra y todo el mundo entiende que expresa algo muy sólido, algo que las inclemencias del tiempo no pueden con él, algo contrario a la fragilidad. Entonces el hombre primitivo lo primero que apreció fueron esas piedras grandes que él pensó que venían por la Vía Láctea y venían las piedras y entonces las ponía de pie y les prestaba cierta atención. Y es un símbolo, pero simboliza la dureza. Entonces yo lo utilizo. Entonces le digo, te voy a contar 3, 2, 1 y te va a llegar una piedra. 3, 2, 1. Y a cada persona le llega una piedra diferente. A uno le llega un meteorito y a otro le llega una piedra pequeñita y a otro le llega una piedra, una roca que le está dando el mar. A cada persona le llega una roca. Entonces a esa roca le digo, pues mira la roca y te va a llegar la cara de una persona que tú conoces. Yo tengo un dedo mágico. Funciona, no sé por qué, pero haces así y funciona. Es como si le dieras una orden como tal. Y entonces siempre aparece la persona que él considera más dura. Una persona dura, que aguanta, que tiene... Entonces es el símbolo de la dureza. Entonces si yo le digo, mira, te va a contar 3, 2, 1 y te va a llegar un pozo. Cada uno llega a un pozo. Asómate, ¿está el agua superficial o profunda? Entonces el agua es el símbolo del inconsciente. Siempre que hay sueños con agua, te está haciendo referencia al inconsciente. Entonces te dice, no, el agua está muy profunda. No hay agua, está seca. Digo, bueno, pues yo ya sé que no viene predispuesto. Así, el agua está ahí mismo y la puedes tocar con la mano. Voy utilizando... Entonces la persona está consciente, pero no sabe por dónde voy. Y así voy acumulando símbolos que me ayudan a explorar ciertos aspectos de la persona. Si yo digo, te va a llegar un árbol. 3, 2, 1. Me dice, me llega un árbol pintado. Mal, mal vamos. Porque el árbol es el símbolo de la autoridad. Entonces si es un árbol pintado, pues ya se ve que la persona que va a salir de ahí... O sea que no hay nadie que tenga una gran autoridad sobre esa persona. Entonces son símbolos universales. Tú pones un pakistaní o pones un asiático, pones un negro de África y le dice, te va a llegar un árbol. Y te describe el árbol que para él es la autoridad. Y la persona que asimila al árbol es la persona que para él es autoridad. Por ejemplo, adolescentes. Siempre te aparecen amigos. La autoridad para un adolescente es sus amiguetes. Para una persona normal puede ser su padre, su madre, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser... Luego hay una gran variación. Pero ya tienes ahí una idea de quién es para él la autoridad. Y a raíz de ahí, pin, 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 entonces con gran frecuencia dice, la autoridad es mi padre. Y entonces dice, ah, pues qué sientes, está tal. Lo vas enlazando secuencias y aparece a lo mejor el que es su marido, el que es su pareja. Porque mira igual que su padre. Dice, porque mi padre me quiere. Sí, pero este lo que te quiere es otra cosa. Te quiere pero otra cosa. Pero se ha quedado con él quiere y entiendes por qué se ha emprontado y vas ahí... Pero siempre empiezas por un símbolo. ¿Cómo consigue hacer que hable el inconsciente y que se quede callado el inconsciente? Un símbolo. Tú le dices una piedra y el consciente dice, una piedra, ¿qué hago yo con una piedra? Si me dices dos piedras, las sumo, las multiplico, las resto, las comparo, las peso... El consciente se puede pasar con dos piedras haciendo estadísticas todas las que quieras, ¿no? Pero si dices una piedra, se queda como mirando así pa' Coria, decimos allí en Sevilla, mirando pa' Cuenca, ¿no? Entonces se queda así mirando pa' Cuenca y mientras se queda mirando pa' Cuenca, el consciente habla. O sea, toda la exploración consiste en que se calle el consciente y que hable el inconsciente. Es como el Tribunal de las Aguas de Valencia, ¿no? Calle vosté y parle vosté. Entonces vas callando continuamente al consciente e incitando al inconsciente. Tu voz tiene que ser para el inconsciente y callándolo. Siempre te dicen, pues es que... Te aparece mi abuelo que... Es que mi abuelo, mi abuelo es que le gustaba llevar la boina para ahí. Mando yo. ¿Qué te llega tu abuelo? ¿Qué transmite su cara? No me cuento las historias de la boina, del tal, del tío, del cigarro que llevaba. Porque eso son historias conscientes. Es ahí, ¿cómo te ha impresionado? Entonces tienes que tener claro cómo es el consciente, cómo es el inconsciente y tú navegas por el inconsciente en presencia del consciente. Al acabar, otra cosa que pasa, de la pregunta que tú me has hecho, es que tú entras con una idea y el inconsciente te saca lo que te tiene que sacar, te controla. Tú, por ejemplo, en un caso, tú puedes ir pensando en un cáncer de pulmón a ver cuál es la causa y el inconsciente te saca todo un tema de improntas de tu padre que es alcohólico. Y al final dices, oye, ¿dónde está el cáncer de pulmón? Así que ya lo tenías resuelto, ese tema ya te lo han operado y esa historia la tienes resuelta. Tú entras con tu criterio racional sobre el problema de una persona, pero esa persona tiene ahí abajo una bomba de profundidad que todavía no se han manifestado, que se han manifestado menos y que son los que le importan al inconsciente. Y además funciona de la siguiente forma. Te saca primero una capa de cebolla, un problema. Es como decirte, resuelve este tema. Y ahora una vez que lo ha resuelto, te saco el siguiente. Y el siguiente. Y va bajando. O sea que la gente me dice, ¿cuándo vuelvo? Y dice, yo qué sé. Somos individuales, somos individuos únicos, no hay protocolos. Pues cuando tú sientas que tienes que volver, vuelve. Vuelve al mes. Tengo una mujer que en ese momento de acabar, pues normalmente digo, bueno, pues cuando quiera abrir los ojos. Las personas posturan dos o tres minutos, y abren primero un ojo, miran a ver, porque todavía no saben todo lo que les ha pasado ahí, y abren más o menos. Entonces esta mujer pasan cinco minutos y dice, no puedo mover los ojos. No mueve las manos, no puedo mover las manos. Y bueno, a ver qué he hecho yo aquí hoy. Porque esta mujer tiene cuatro hijos y a ver qué... Y digo, venga, mueve esta mano. Y yo dije, tranquila, tranquila. A los diez minutos ya empezamos a mover un dedo. Y digo, bueno, esto se puede recuperar. Veinte minutos. Y a los veinte minutos de reloj, que abrió los ojos, dijo, mañana quiero otra sesión. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta en ese momento que su abuela tenía un esquema de comportamiento que su madre había repetido, que ella estaba repitiendo, y que ya había improntado a sus hijos. Entonces cuatro generaciones ella lo vio. Entonces empezó... O sea, fue un shock un poco fuerte. Y pidió para el día siguiente. Lo normal es que, bueno, a ver cómo evolucionas. Porque también cuando tú resuelves, hay un efecto parasimpático. Resuelves cosas, resuelves emociones, y hay efecto parasimpático. Y hay que esperar a ver cómo responde el cuerpo, ¿no? Y no hay reglas. No, no es posible. He ido a otra persona que me lo haga. No me lo puedo hacer en mí mismo. Otra persona me lo haga, no. Porque la voluntad, el que está ahí, entrega el entendimiento de la voluntad. Y yo soy el que le digo, para ahí, ahora te va a llegar esto, ahora lo otro. A ti mismo no te lo puedes hacer. Pero te digo una cosa, que me dices, yo soy el que más resistencia ha opuesto a esto. Y el que me enseñó esta técnica me dijo, Paco, a ti no hay quien te baje ciclos. Porque tú te han dado cloroformo de pequeño y tú no puedes. Entonces tuve que... Me lo tuve que proponer. Yo cuando le digo a una persona, te va a contar 3, 2, 1 y te llega una piedra. Y dice, la piedra es así, ya sale. Y digo, hay que ver este. Y como a mí no me llegaba nada. No sé qué me pasaba, pero... Bueno, también una cosa que pasa... No, es que también entrar ahí abajo siempre es un pasote, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y yo no tenía ninguna enfermedad, digo yo que sería eso. A lo mejor sería cloroformo, no sé. Pero... Pero que hay unas resistencias y te lo tiene que hacer otra persona. Porque el otro es el que decide por dónde vas. Hay que entrar sin presupuesto. Y humildemente decir, no sé lo que te pasa. Que hable tu inconsciencia. Y eso llama mucho la atención, porque cualquier terapeuta dice, no, a ti lo que te pasa... Y yo les prohíbo decir, no, no sé lo que te pasa. Si yo considero que tú eres una persona individual, yo no tengo experiencia anterior de nadie como tú. Llevo una orientación. Pero, por ejemplo, siempre que he tenido gente que pierde el pelo y tal y cual, siempre he encontrado un proceso de separación de alguien. Alopecias y tal. Pero llevo, además se me juntan los pacientes, una semana dos personas que por perder su identidad y la fuerza de su personalidad han perdido el pelo. Mi proceso ha sido justamente el que tú dices ahí. Dices, bueno, esta persona que tiene 50 años, ya se veía cuando fue con este proceso a urgencias. Ya se veía que era esta cirugía que tuvo, esta afectación que tuvo. De pequeño a los 5 años, a los 10 años, porque tuvo su otitis aquí, tuvo su proceso en el riñón. Ya estaba avisando. ¿Por qué no entramos ahí al mundo emocional? Y, entonces, empecé a desarrollar una cosa que nadie había desarrollado hasta ahora, que eran los niños. Entonces, empecé a experimentar con los niños. Todo niño no lo puedes poner en el diván y tenerlo una hora. Primero, el niño, tienes que ponerlo en un entorno adecuado porque te destroza la consulta en 5 minutos. Entonces, y tienes que desarrollar ese tema. Entonces, empecé a desarrollar los niños. Entonces, ¿qué me encuentro cuando he entrado en los niños? Que los niños enferman porque son el altavoz de uno de los adultos. Digo, no me libro de los adultos ni a la de tres. Muy llamativo. O sea, los niños no tienen la defensa racional y, por tanto, son pura emoción. Y un problema que para el padre lo lleva con una depresión o más o menos que no se nota, el niño se bloquea. Y el niño desarrolla un tumor y el niño desarrolla un problema en la piel. O sea, el niño es el altavoz de uno de los padres. Normalmente, o de otra persona de la familia, pero normalmente de uno de los padres. Siguiente desarrollo que estoy haciendo. Pues, ahora estoy en un colegio que el propietario, el director, psicólogos, pedagogos, están interesados. Entonces, les estoy dando formación a ellos para que sean ellos los que aprendan a hacer. A un niño tienes que hacer una sesión muy cortita. Que sea un juego. No puedes quemarlo. Entonces, los profesores mismos que están, y psicólogos que están con ellos, están aprendiendo esta técnica en ese colegio de forma piloto para hacerla ellos. Y, además, hay que hacerla de forma adecuada y con ellos. Si a lo mejor está un niño ahí, de pronto se levanta, se va al baño y vuelve y otra vez sigue. El niño ya está en Z. Teóricamente, es más fácil. Teóricamente, el más fácil es el niño. Lo que pasa es que el niño es muy díscolo y se mueve mucho y tal. Pero bueno, es más fácil. No tienes que relajarlo. El hombre mayor, la mujer mayor, tiene mucha resistencia a ceder la razón para llegar a la inconsciencia. Entonces, para mí, el paciente ideal es el adolescente de 15, 20 años que quiere entrar. Porque ese es muy maleable, pero que quiera. Por ejemplo, anorexias, bulimias. Es que son las más fáciles porque son personas que quieren, suelen tener voluntad de curación y tienen la edad esa todavía muy joven. Es lo ideal, ¿no? Eso por ahí. Por la otra punta de edad de la gente mayor, Alzheimer y gente, mientras tienen la razón, yo puedo trabajar. Cuando pierden la razón, no puedo trabajar. Pero, a tu pregunta, mi pasión ahora son los niños. Pero no puedo hacerlo en una consulta médica. Entonces, este proyecto que tenemos en un colegio me parece que es perfecto, ¿no? Y que tenga, pues, tratamiento dentro de unas aulas, que pueda correr, jugar, lo que sea. Y luego también depende de la edad, ¿no? Ahí estamos trabajando, ¿no? O sea, mi sensación es que hemos encontrado un desarrollo que es eficaz, pero que luego hay que trabajar mucho. Porque, por ejemplo, hay muchas patologías que no he tenido ninguno. Pero, a la vez, yo ahora tengo mucha presión. Y, entonces, pues, tienes que formar a personas que lo hagan. Y alguien con vocación de niños que se dedique a niños y otro que se dedique a deficientes mentales. También es otra pasión que tengo. Y he entrado ahí y me he encontrado, lógicamente, lo que no esperaba encontrarme. Me he encontrado que son deficientes mentales, pero son fuertes emocionales. Yo pensaba que había un defecto por el que no tenía un defecto de razón. Y no, su misión es emocional. Lo que pasa es que han llegado a una sociedad que la emoción no está de moda, no está bien vista. Lo único que vale aquí es el coeficiente intelectual, pero el coeficiente emocional no está bien visto. Entonces, ahora, cuando me llega alguien con una deficiencia, le pregunto a los padres, ¿y qué don tiene tu hijo? Y me dice, bueno, es un deficiente, no tiene dones. Digo, no, digo, don emocional. Lo último que le pregunté, me dice, hombre, pues, el don que tiene es el de unir. Digo, ¿cómo? Es una niña con el síndrome de Angelman, que sonríe, que tiene ataxia, que... Entonces, el don que tiene es cuando ve dos personas, te coge la mano de uno y la de otro y te la junta. Entonces, va por ahí, va, ¿a dónde va? Va a coger la mano de uno y entonces la junta. Entonces, es emocionante, porque las uniones que hace tienen un sentido. O sea, ella percibe y entonces la madre dice, yo hace... La niña tiene nueve años. Hasta hace ocho años, pues, yo estaba muy deprimida y hace ocho años yo me levanté un día, dije, voy a hacer una rifa, una tómbola para sacar dinero, porque me cuesta mucho los tratamientos de esta niña. Entonces, en el pequeño pueblo de tres mil habitantes, pues, hice un... pedí cosas para vender. Entonces, la respuesta fue brutal de todo el pueblo. Mi casa era una feria, pero dice, pero lo de menos es lo que trajeron. Sino que es que una chica, que yo siempre la veía pasar, ahora ya... No es que pase, sino que es que hay ya una amistad, ya hay una unidad de todo el pueblo, y ahora se ha pasado el pueblo todo el año haciendo actividades manuales para vender. Ya el día 5 de diciembre tenemos otra rifa para tal, que le llamamos en ayuda de... Fulanita, no dile el nombre, ¿no? Digo, pero tienes que cambiarle el nombre. Es decir, por la unidad del pueblo. Es que eso ha hecho, la niña ha hecho que el pueblo se una. O sea, esto que ella hace de forma simbólica, ha conseguido que el pueblo entero esté unido en un proyecto. Y que no se miren como extraños, sino que se quieran. Ahora eso, ¿qué político ha conseguido lo que ha conseguido esa niña? Pero es emocional. Entonces, estos niños... Por ejemplo, otro, hice un albino. Hay niños que son albinos. Y los albinos no ven. Bueno, pues la misión que tienen, justa, es la contraria. Es decir, no ven con los ojos, tienen todos los defectos. Pero tienen la visión de a dónde hay que ir. Entonces, tiene una visión. Entonces, este albino, él, en una actividad de una ONG, está encargado de 17 síndromes de Down. O sea, 17 síndromes de Down les enseña. O sea, que te digan a ti un Down que te pongas a enseñarle. Pero él tenía tres, le dieron diez y lleva por 17. La capacidad que tiene de dirigir es brutal. Lo que he descubierto con los deficientes es que no tienen ninguna deficiencia. Es que son así y tienen un don. Por ejemplo, un síndrome de Down es capaz... Éste tiene 60 años y yo le pregunto, ¿qué don tiene? Dice, pues cuando encuentra a alguien que está triste, se acerca para que le des un beso. Entonces... Y otro que dice, ¿qué capacidad tiene? Pues cuando ve a alguien que está solitario, viene y te hace así. Entonces... Pero lo descubren. O sea, y... Entonces descubres que... La sorpresa que me ha llevado es que no tienen ningún defecto. Es que son así. Y tienen una... Lo que hay que descubrir es su motivación, su misión emocional. Bueno, la primera... Te agradezco. El problema es que no me llamo Coleman y por eso no... Pero a mí lo que está hablando aquí toda la tarde es de la emoción inteligente. Es justo lo contrario. Eh... Porque decir... Eh... Las dos cosas son... Yo creo que son inadecuadas. Porque... Lo que he dicho bien claro es la... La emoción... Es la emoción... Y la inteligencia, la inteligencia. Tenemos las dos. Y están comunicadas y hay que comunicarla. Pero... Si es inteligente, no es emocional. Y si es emocional, no es inteligente. Son las dos. En la unidad. Pero... Puestos a hablar... Hablaría de la emoción inteligente... Que es... He dicho hoy durante todo el día... Que es la que nos domina. Es importante. Es... La que al final dices... He hecho lo que quería la emoción. Y... Aprovecho para partir una lanza a favor de las mujeres. Porque las mujeres tienen una cosa que se llama intuición. Que cae dentro de la emoción. Pero que es muy cierta. Y todos le preguntamos... Oye, este socio... Este socio no me gusta. ¿Por qué? No hay un porqué. Pero siempre le hacemos caso. Algo ha percibido. O sea, tiene esa potencia. Entonces... Cuando dice la inteligencia emocional... Coleman no ha acabado de describir dónde está la emoción. No ha acabado de describir. La emoción está en el inconsciente. Y por tanto... La inteligencia lo que tiene que hacer es... Valorar los mensajes que trae. Y los mensajes son simbólicos. Y los mensajes simbólicos... No son fáciles para la inteligencia. Porque no son cuadriculados. Exige además... Una participación de la persona. La interpretación no es... Un diccionario de emociones. Un diccionario de símbolos. Un diccionario de sueños. A ver... Voy a mirar en Google lo que he soñado. Eso no funciona. Hay una individualidad... De creación. Y una individualidad... De interpretación. O sea que... Lo que pasa es que... Se ha hecho famoso. Pero... Él no ha acabado de definir la... La emoción. Te agradezco porque yo... Quería que quedara bien claro un mensaje. Que la enfermedad... Es un mensaje emocional... Que nos llega del centro de la persona... Y ahí contesta tu pregunta... Para que cambiemos. Siempre hay un cambio. Siempre te obliga a cambiar. Y dices... Bueno... Tú vienes aquí... Pues tú tendrás que cambiar. Y dice... ¿En qué? No lo sé. Después de la sesión... Te lo diré. Y a lo mejor... Después de la sesión... Lo que tienes que hacer... Es decir... Pues... Coge a tu madre... Y plántate con tu madre... Y dile... Mira mamá... Tú eres mi mamá... Yo te quiero mucho... Pero tú no mandas en mi marido... Y en mis hijos... Lo que sé. O te dices... Cógete a tu socio... Dile... Mira socio... A partir de aquí hemos llegado... O cógete a tu... A tus juguetes... De... De aparición... Porque tienes una impronta... De aparecer y de protagonismo... Y déjate ya de aparecer en la web... Y dedícate a llevar una vida... No tan transparente... O deja al amante... Tienes un amante y una mujer... Tienes que dejar a una de las dos... Decídete... Voy a decir... Que quiero las dos... Pues no es por ser... O... Es... Hay veces que los cambios son muy fáciles... Y veces que los cambios son muy difíciles... Si tú no cambias... El proceso continúa... Si tú cambias... El proceso para... Si tú cambias... El proceso continúa... Es que no hemos dado en la clave... Hay que seguir investigando... O sea que... Pero... Siempre funciona así... Es... La enfermedad es como un indicador de un coche... Y te dice... Falta gasolina... Y dice... Bueno... Pues no le he hecho gasolina... Bueno... Pues te vas a quedar tirado... No perdona... Y Grodek decía... El inconsciente es un tirano... O sea que no conoce a nadie... Ni a reyes... Ni a plebeyos... Y si te manda un mensaje... Primero te manda un dolor en la mama... Luego te manda más dolor... Luego te hace crecer... Un... Un crecimiento intraductal... Y luego te sale un cáncer... Intraductal... Y ya... Intraductal... Y... Va creciendo... Y luego dice... Bueno... Lo quito... Pero si tú no quitas la emoción... Reaparecerá... De otra forma... O en el cerebro... O donde sea... O sea... Es un tirano... Te obliga a cambiar... Y no... Y ahora... ¿El cambio cómo es? Bueno... Muchas veces... Simplemente la armonización... Se resuelven cosas... Otras veces... Son cambios fáciles... Y otras veces son cambios muy difíciles... El problema que tengo ahora... De personas que dicen... Bueno... Este problema... Claramente... Yo... Me viene de una historia... De un abuso... De... De... A los ocho años... O a los dos años... No lo sabía... Pero a mí me ha trastornado... Y ahora tienes que... Adaptarte... A eso... Sí... Pero en el ínterim... Pues yo ya tengo droga... Tengo alcohol... Tengo... Un montón de cosas que cuesta... Entonces necesitan apoyo... Personas que necesitan apoyo... Entonces... Cada caso es cada caso... Pero... La norma general es... Cambiar... ¿Por qué soñamos? ¿Por qué enfermamos? Para cambiar en algo... Para tomar conciencia... Si tú tienes conciencia de que... Tu... Tu... Socio te... Roba... Y dice... Bueno... Pues ya está... Pues no pasa nada... Si tú te crees que tu... Socio no te roba... Y... Y... O que lo que te roba no te importa... Y la verdad es que si te importa... Enfermarás en algún sitio... Y tienes que aclarar... De dos formas... Y decir... Oye... No me roben más... Hombre... O... Tienes que tomar medidas... De cambio... En cada caso... Varía... Hay que hacerla... Pero siempre... Fíjate... La enfermedad es animal... Y el animal... Ante una emoción... Siempre tiene dos reacciones... O fight... O flight... O lucha... Y resuelve el problema... O se la aspira... Entonces tú... O resuelves el problema... O te adaptas... Oye... Es que... Pues... Mi... Un familiar es así... Pues... Si mi familia es así... Pues a lo mejor no conviene... Oye... Pues... Organizar ningún follón... Pues no... Ningún follón... Pero entonces te tienes que adaptar... Lo que no puedo decir... Es decir... Esto no me afecta... O sea... Decir... Eh... Pues yo... Se ríen de mí... En el trabajo... Y por qué se ríen... Pues... Tienes que... O pelear... O resolver por qué se ríen... O irte a otro trabajo... Siempre tienes que... Siempre es... O resuelves el problema... O te adaptas... Yo tengo pendiente un libro... Que se llame... El esquema de somatización corporal... Creo que es una cosa muy práctica... Para saber... Si yo tengo un dolor... En tal hueso... En tal... Decir a ver qué es... Entonces... Ese tipo de dolencias... Que tenemos todos los días... Y que son frecuentes... Claro... Nos ponen muy nerviosos... ¿Qué me está pasando a mí? A ver si me va a salir esto... Me va a salir lo otro... Yo creo que eso es muy práctico... Pero... Me he negado a hacerlo... Porque lo que no quiero hacer... Es un cuadro... Cuando tú haces un cuadro... Ya... Es el cuadro de... Ya haces el esquema de sueños... El esquema de emociones... El diccionario de emociones... Entonces... Tengo que... No... No... Todavía no estoy... Todavía no me... No creo que lo... Pueda escribir... En los vídeos que hay grabados míos... Digo muchas cosas... Entonces... Allá hay muchas cosas... Pero tengo que... Tengo que descubrir por qué es... Porque yo he dicho... Bueno... Simbólicamente... Afecta al cuerpo... Hay muchas lagunas filosóficas... De... De por qué... Afecta... De esa manera... Al cuerpo... Y... Para empezar... Hay que empezar a llamarle al cuerpo... Carne en vez de cuerpo... Porque cuando tú dices cuerpo... Estás hablando de un... De un sistema... De una dualidad platónica... Es decir... Que la persona es... Un alma encerrada en un cuerpo... Entonces... Carne me gusta más... Pero... Pero... Es un tema que hay que darle vueltas... O sea... El esquema que yo he dicho... Es una unidad... El esquema de Platón... Es una dualidad... Y el esquema de Aristóteles... Es una dualidad... Animal racional... No... Ahí hay una unidad... O sea... Ahí hay un centro... Que te va a hacer un perro... O un centro que te va a hacer un hombre... Es una unidad... Es una unidad psicofísica... Que va creciendo como una matriusca... Pero es una unidad... No hay una dualidad... O sea... Cada parte de la... De la carne está animada... Cuando tú dices carne... Está animada... Cuando tú dices cuerpo... Pues estás diciendo... Cuerpo y alma... Estás diciendo robot... Y luego aquí otra cosa... Y entonces... Tú te puedes... O incorporar... O encarnar... Y bueno... En fin... Son historias... Entonces lo tengo que escribir... Te agradezco... Porque lo tenía que haber dicho... Porque siempre que hablo de estas cosas... Las madres... Os sentís culpables... De que ve... Yo lloré... Y eso... Lo tenía que haber dicho... Lo tenía que haber dicho... Entonces... Primero... No hay culpa... Porque culpa es cuando tú... Quieres hacer daño... La vida es dura... Y si tienes ocho hijos... Pues es que te viene el nueve... Y yo cuando viene uno... ¿Qué número eres de hijo el nueve? Digo... No, prepárate... O sea... Que tú entiendes a mujer... O sea... Tiene ocho churumbeles por ahí... No saben ni dónde están... Y de pronto... Entonces... Prepárate a comprender a tu madre... Y además siempre pasa... O sea... Lo bueno de esta técnica... Es que siempre... Comprendes a la madre... Que no te ha aceptado... Que en algún momento tal... Comprendes al abusador... O sea... El abusador está tarado... Y se le cruzan los cables... Y la persona lo ve... Lo comprende... Y le perdona... O sea... Hay unas cosas muy bonitas... Es decir... Pero... El... Pero el hecho es ese... O sea... El embrión es muy frágil... Muy frágil... Ahora... ¿Cómo de frágil es? Es imprevisible... Tú piensas que hay una cosa... Que le ha afectado al embrión... Y eso no le ha afectado... Y luego otra tontería... De que la abuela le ha mirado... Y ha dicho que feita es... Le ha afectado... Es imprevisible... Tú no dices... Bueno es que cayó una bomba... Cuando está embarazada... Pues eso no le asustó... Pero luego el perro... Que le ha atacado a la madre... Sí le asustó... No sabe lo que es... Entonces al final... ¿Qué es? En cuanto un niño dé... Un síntoma de lo que sea... ¡Pum! Venga... Vamos a hacer una exploración... Consciente del inconsciente... Lo vuelvo a decir... Me encantaría que las madres... Aprendieran esta técnica... Y a los niños... Oye que he soñado tal y cual... Venga ponte ahí... Vamos a transformar el sueño... Venga ponte ahí... Vamos a ver que todo el oído derecho... A ver qué es... Ponte ahí a ver el... Pero... Yo empecé con mucha ilusión... A enseñar esta técnica... Y parece ser que no es tan fácil... En eso estamos... Bueno es que... Psiquiatra nunca ha sido... Y no sé lo que hacen... Pero... Pero bueno... Siempre la psiquiatría... La psicología... Se mueven en el mundo consciente... O sea... Yo lo que pretendo es decir... Que cada uno desde su especialidad... De psicología... De psiquiatría... De medicina... Lo que sea... Que haga un esfuerzo por llegar... A parte de su conocimiento... Y a través de su conocimiento... Llegar... Al inconsciente... A la raíz... Si por ejemplo... Tengo una compañera en Barcelona... Que es experta en acúfenos... Y de vez en cuando me dice... Vamos a ver este acúfeno... Entonces... Porque el paciente... Pues quiere... Y cada uno nos asombramos... Cada acúfeno... Es que es una... Una historia... Siempre asombrosa... Impredecible... Y emocional... Entonces... Ahí... Ese es el caso de una persona... Que hace... Una especialidad médica... Otorrino... Pero cuando... La persona quiere... Además... Le llega a la raíz emocional... Lo mismo puede hacer... Lo mismo puede hacer... Un traumatólogo... O lo mismo puede hacer... Un... Cualquier especialidad... O un psiquiatra... Pero yo tenía que aprender... Mucha psicología... Mucha... Bueno... Yo... Bueno... Y mucha... De mucha cosa... Pero luego... También te das cuenta... Que cuando te metes... En el inconsciente... El inconsciente... También te hace aprender... De muchas especialidades... O sea... Yo antes he dicho... Una misma emoción... Te da un síntoma físico... O psíquico... Con lo cual... Dices... Que la clasificación... Que hacemos nosotros... Ahí arriba... Es muy... Muy dispar... Cuando bajas... Tengo un amigo que dice... Bueno... Ya me he convencido... De lo que haces... Ya me he convencido... Pero por favor... No digas que lo curas todo... Digo... Yo no digo que curo todo... Yo digo... Que yo no soy el que curo nada... Yo ayudo a que vea... Cuál es el problema... Y animarle a que cambie... Y si no cambia... No cura... Y si cura... Es porque ha cambiado él... Yo no... Pero yo no puedo decir... Que no se puede acceder a todo... Porque todo sale del centro... El esquema que he dicho... Hay un centro de la persona... Que está desde el primer momento... Y ese es el que manda las señales simbólicas... Luego las señales simbólicas... Da igual que sea neurológica o reumatológica... O un síndrome súper raro... Yo cuando hay un síndrome súper raro... Que no sé lo que es... Digo... Con esto puede ir... Digo... Sí... Porque... Porque luego los síndromes súper raros... Son súper raros... Tipo A... Tipo B... Tipo C... Y luego hay tipo A... Pero raro y raro raro... Al final es... Es la persona... ¿No? Entonces... Eh... No sé... De psiquiatría... El psicoanálisis... Siempre es un poquito decir... Bueno... Baja todo lo que puedas... Todo lo que sea bajar es bueno... Entonces vas bajando... Pero si tú quieres bajar al inconsciente... Tienes que hacer una técnica... De este tipo... ¿No? Tienes que sacar al inconsciente... ¿No? Y saber cómo dirigirte al inconsciente... Es una cosa tan sencilla... ¿Sí? También las técnicas de psicoanálisis... Como no llegan ahí... Pues duran muchísimo tiempo... En esto... Pues... Bueno... Pues... Hombre... Una sesión no va a ser... Pero... Pero no van a llegar a cinco... Bueno... Pues... Pues nada... Muchas gracias a todos... Por haber compartido... Este momento tan bonito... Y... Espero que... Os haya gustado... Gracias... Gracias...